Te juro que esto no es masoquismo Que se asemeja más a una terquedad Tampoco creo que sea autocariño Si cada vez duele más Si cada vez duele más Ay, paciencia, ven a verme Que tenemos un mambo pendiente Experiencia es lo que consigo Cuando no consigo lo que quiero Ay, paciencia, ven a mí Ya hace tiempo que me vienen hablando de ti Mientras tanto sigo tropezando Con la misma piedra, llorando el mismo llanto Mientras tanto sigo tropezando Con la misma piedra, llorando el mismo llanto Uuuhuuu, uuuhu, uuuhu Uuuhu, uuhu, uuuhu Uuuhu, uuuhu, uuuhu Ay, paciencia, ven a verme Que tenemos un mambo pendiente